Buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en The Dark Melody. Soy Alejandro y estoy con mi colega Bruno de siempre. ¿Cómo andamos, Bruno? ¿Cómo andas, señor? Bien, contento con una nueva entrevista acá. Y bueno, nos acompaña la vocalista, la vocalista, la gran vocalista extrema, diva satánica, de la banda Bloodhunter, y bueno, todos la recordarán también por su paso por Nervosa y otros proyectos de los que vamos a hablar también. ¿Cómo estás, diva? Bienvenida. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas ganas de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, genial. Un placer para nosotros. Vamos a arrancar con... porque te tuvimos hace poco acá en Uruguay. Nosotros somos de Uruguay y estuviste el año pasado acá con Nervosa como parte de la gira del Perpetual Chaos. Y bueno, quería preguntarte, en realidad queríamos preguntarte primero si recordás algo específico de esa gira o de ese show en particular. ¿Cómo te sentiste? Si recordás algo de Uruguay, si tuviste un tiempo de, no sé, de recorrer algo, o si fue solamente el show o alguna cosa más. Pues mira, estábamos ya llegando hacia el final del tour y la verdad es que fue la única fecha en Uruguay. Llegamos como... ya para terminar la prueba de sonido, tocamos y nos íbamos ya súper temprano al día siguiente. O sea que no vi prácticamente nada. Y me dio mucha pena porque parte de la familia de mi chico es de Uruguay y me hubiera gustado conocer un poquito más de, bueno, de la ciudad y del país, claro. Pero bueno, con lo que me quedo fue con que toda la gente que vino era súper cariñosa, todo el mundo quería como hacernos muchas preguntas, ¿no? De cómo estáis, cómo está siendo la gira, qué sensaciones tenéis. Y eso me gustó. Había como mucha cercanía, mucha gente que también conocía a mi banda Bloodhunter en ese momento, que para mí pues era una cosa bonita, ¿no? Porque yo iba con otra banda y que la gente se molestara en buscar qué otras cosas hacía, pues me hizo mucha ilusión. Así que la comida muy buena, eso sí, lo puedo decir. Y el trato de 10. Qué bueno. Sí, sí, sí. Un show muy recordado, tuvo muy buena acogida acá en el público. Realmente. Qué bien. Estábamos destruidas ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y vos ahora arrancaste luego nerviosa y seguís con tu proyecto que es Bloodhunter. El año pasado lanzaste un nuevo disco, el Knowledge Boss Surprise, y estás ahora en medio de una gira que, por ejemplo, pasa por algunos festivales bastante grandes incluso. Contanos un poco. Bueno, aquí en España la verdad es que la escena funciona un poco diferente. Eso es con lo que me quedo de toda la experiencia también de haber estado con nervosa. Parece como que los países de Europa del Sur vamos a un ritmo distinto. Se puede decir que las grandes giras europeas, por ejemplo, aquí hay muchas bandas que, como sabéis, pasan por Latinoamérica y llenan grandes estadios, pero aquí no es costumbre hacer una gira de seis semanas. Por ejemplo, aquí quizás los fines de semana, que es cuando la gente está más disponible, te organizas para tocar e incluso quizás bandas más del tipo Saratoa, Mago de Oz, que están más consolidadas, pues hacen una gira o dos giras al año por Latinoamérica y ya está. Entonces, para las bandas que venimos un poco del underground, del metal extremo, que no es precisamente el estilo mainstream, aquí se organiza un poco así. Con Bloodhunter la verdad es que tenemos mucha suerte o constancia, que llevamos muchos años peleando y yo creo que todos los festivales grandes que hay aquí ya los hemos hecho, pero tenemos muchas ganas de salir porque esa es como la tarea pendiente que teníamos prevista para llevar a cabo con el lanzamiento de este disco el año pasado, pero al estar yo de gira continuamente con Nervosa pues fue imposible. Entonces, bueno, el deseo es terminar de componer el siguiente disco con el que ya estamos y que para el año que viene podamos hacerlo, aunque ya estamos en negociaciones de acercarnos a Latinoamérica posiblemente para finales de este 2023, pero bueno, no está nada todavía. Sí, porque ya antes de, ya en la pandemia teníamos ofertas para México, para Colombia, para Ecuador y eso no se pudo hacer porque, pues eso, vino el COVID y nos tenemos que enterrar en casa. Entonces, todos los planes... Esperemos que Uruguay también... Sí, esperemos que pasen por acá. Por supuesto yo, deseando, vamos. Una de las preguntas que teníamos para el final, pero bueno, después se hablará. Pero bien, mejor. También otra de las cosas que estuvieron anunciando hace poco es un nuevo proyecto que está formando parte, se llama How We End, que es como una especie de junte de varios músicos de distintas bandas, ¿no? Tenemos a Jakey, a Jen Maura, a Tom Nauman, y bueno, estás vos ahí en las vocales también. ¿Cómo se dio este rejunte de músicos tan importantes de distintas bandas, que son bandas muy distintas entre sí también? No sé si tú tenías relación previa con ellos, y ¿cuáles son los planes de esta banda? O sea, ¿qué piensan hacer con eso? Pues esto es la magia de la música también, ¿no? Que yo no les conocía de nada, simplemente como fan, porque por supuesto todo el mundo adora Evanescence, todo el mundo conoce Primal Fear y ha cantado muchísimas de sus canciones. Amaranth, yo creo que el primer disco que lanzó Amaranth es de mis discos favoritos de la vida. Ahora, me sé todas las canciones. Ya que bien, ¿no? A mí Amaranth me encanta, pero es una de esas bandas que mucha gente... Viste que es una banda de esas que muchos metaleros ortodoxos medio que la odian por los canciones. Los true. Bueno, yo es que soy de todo menos ortodoxa. Quien me conoce sabe que yo me paso las reglas de los trues por ese sitio, ¿no? Porque yo también he sido muy true, la verdad. Yo en mi adolescencia, adultez temprana, yo era súper black metal y para mí, o sea, mi vida era solo black metal. En mi coche se escuchaba black metal, en mi casa era black metal y claro, pues al final de tanto darle, pues te acabas pensando y dices, vale, hay más vida después de esto. Entonces creo que en ese sentido soy bastante abierta y mucha gente tiene como ese prejuicio también conmigo, ¿no? Y hacer o participar en proyectos como este, pues te permite mostrar que tienes más facetas también, que te puedes adaptar a otras cosas y por eso me gusta también colaborar con bandas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que yo hago normalmente. Entonces me parece que esto es una oportunidad muy buena de mostrar eso y por supuesto de trabajar con gente que sabe muchísimo más que yo, que tiene mucha más experiencia que yo y de la que puedo aprender un montón, ¿no? Entonces esto surgió también en la pandemia, en 2020. Tom Nauman me escribió diciéndome que, bueno, que como estábamos todos en casa muy aburridos, pues que él quería, tenía unas canciones y le gustaría grabarlas y bueno, sin ninguna pretensión, ¿no? Que a ver qué pasaba. Y yo no sabía ni quién iba a formar parte del proyecto ni nada, pero me pasó el primer tema, que fue el primer single que lanzamos, My Fighting Heart, y me encantó. Tenía ese rollo muy así entre Amaranth y un aspecto como más clásico y me gustó mucho. Entonces hice la letra, que luego no tiene casi nada que ver con la versión final, porque más tarde entró Jake, o sea, entre medias de todo esto yo grabé una primera versión y se fueron añadiendo músicos. Entonces hubo un momento en el que Tom me dijo, ¿qué vocalistas te gustarían para el proyecto? Y yo dije varios, entre los que estaban Jake, y me dijo, perfecto, pues le he escrito y está dispuesto a participar en el proyecto. Entonces empezó la cosa a sumar, a sumar, hasta que al final por último creo que llegó Jen y acabado siendo pues un convergir, digamos, de estilos muy diferentes, como estabas comentando. Y yo creo que es una propuesta muy interesante y nada ortodoxa, ni en lo musical, ni en lo organizativo, porque no hemos querido tampoco contar con un sello discográfico, que eso como que a la gente le asusta mucho. Pero bueno, es una forma también de intentar probar que no siempre tienes que trabajar de la misma manera y siguiendo las mismas normas, ¿no? Que puedes salirte del guión y buscar otra forma. ¿Y os sigue existiendo en ese proyecto la idea también de grabar un disco, girar? Sí, de hecho tenemos como 10 canciones grabadas que ya están listas y terminadas y habrá disco, por supuesto, en formato físico, en digital. Estamos con los videoclips, lanzamos el primero, yo creo que fue hace como un mes y en junio lanzaremos el siguiente, para el cual hemos hecho una campaña de crowdfunding que podéis encontrar en las redes de la banda. Y yo preveo que sí que habrá otro single más, por lo menos. Y tenemos la primera fecha confirmada para el festival Rock Hearts en Alemania. No me acuerdo de la ciudad porque es un poco complicado de decir. Pero bueno, hay bandas confirmadas como Arch Enemy, In Flames, o sea, es un festival importante y bueno, debutar ahí es una pasada. Qué bueno eso. Bueno, nosotros aquí en una entrevista que tuvimos acá, muy comentada en su momento, fue la de Piri Camaral. Pues nos contó su versión, su lado de la historia de cómo terminó Nervosa, nos comentó que contigo terminó bien, o por lo menos de su lado entiende que terminó todo bien y los problemas pasaban por otro lado. Queríamos saber un poco, tener tu campana también, y no quedar solamente con un lado de la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo terminó la cosa? ¿Cómo está hoy en día tu relación con tus seis compañeras? ¿Cómo por ahí? Bueno, yo creo que tampoco hay que darle más bombo de lo que en realidad haces. Lo que pasa que cuando, o sea, a mí no me importa para nada hablar de esto, no tengo ningún problema, nunca lo he tenido, pero muchas veces también cuando tú hablas, la gente saca cosas de contexto, empiezan a opinar sin saber realmente de lo que están hablando, porque las que hemos vivido la situación hemos sido las personas que estábamos en la banda en ese momento, ¿no? Yo no tengo ningún problema con ninguna. Hay cosas que me han podido gustar más o menos de la forma de trabajo y de lo personal también, porque al final pasas muchas horas conviviendo, y en realidad cuando esta nueva formación se puso a funcionar, en lo personal apenas nos conocíamos de nada, o sea, literal, nos vimos en persona cuando empezamos a grabar el disco en el estudio. Es verdad que habíamos tenido algunas reuniones, pero no es lo mismo que trabajar, que vivir el estrés del día a día, que no dormir, que ponerte de mal humor, o sea, todo eso es muy diferente, ¿no? Y yo creo que ahí eso fue un error que todas cometimos, el aventurarnos a algo tan así como todo maravilloso, ideal, de color de rosa, y luego pues te encuentras que la realidad pues a veces es otra, y no pasa nada. Quiero decir, las personas pueden trabajar sin tener una relación personal, y no pasa nada, y a veces pues piensas que tienes una relación personal y cada uno lo entiende en sus términos. Mi único inconveniente fue que yo tenía una idea de mi lugar en la banda y de cómo íbamos a trabajar, y según iba pasando el tiempo pues me di cuenta de que eso no coincidía. Entonces pues a veces tú intentas poner las cosas sobre la mesa y decir, esto no me cuadra, pero no obtienes tampoco la respuesta que esperas, y también lo tienes que respetar, porque al fin y al cabo, Nervosa es un proyecto de pre-camaral. Entonces, aunque ella a un inicio pues nos propuso ser miembro de la banda y opinar y decidir, pues había muchas cosas en las que no opinábamos. Entonces pues también en un inicio te dejas llevar, porque ella era la que más experiencia tenía, pero luego hay en cosas que pues yo también sé cómo funcionan y no me gustaba o no estaba de acuerdo y no podía decir nada al respecto porque ya estaba decidido. Entonces bueno, sin más, pues diferencias en las opiniones en cuanto a la forma de trabajar, como yo también dije en su momento, y yo no tengo ningún problema. Es verdad que pues eso, hay cosas que me agradan, no me desagradan más, o que yo me esperaba otra cosa que no encontré en la banda y eso tiene mucho que ver también pues con la posibilidad de hacer otras cosas. Cuando yo entré a la banda, no la promesa, pero sí que la premisa era que yo pudiera seguir haciendo cualquier otro trabajo o seguir pues incluso trabajando con mi banda que era Blood Hunter y en la práctica pues eso no se dio. O sea, directamente pues cuando yo preguntaba en este mes no hay nada, puedo poner una gira, no había un no directo, pero al final pues es que no lo sé, es que, y como sabéis pues las giras no se organizan de un día para otro. Entonces si tú no das una respuesta a un sí, eso se pierde. Entonces al final pues me di cuenta después de mucho tiempo de que si me seguía dejando llevar por esa forma de trabajo, pues no iba a poder hacer nada más. Y eso no me ha sido feliz. Y ya está. Bien, bien. Está bueno saber de tu lado entonces también cómo se dieron las cosas. Ligado un poco a esto que comentaba Bruno, queremos saber si tenés algún tipo de vínculo actualmente con tus ex compañeras ahí de Nervosa y si estás siguiendo un poco lo que es la actualidad de la banda, porque ellas siguieron con una nueva formación, editaron hace poco un nuevo single. Perica es quien se encarga ahora de las vocales. No sé si tienes una opinión de ella como cantante, saber si estás un poco al tanto de lo que está haciendo ahora Nervosa o si preferís seguir adelante con lo tuyo y no mirar mucho hacia atrás en ese sentido. Mira, como vocalista y como mujer, siempre quieres saber que hay otras formaciones de mujeres que están en activo, que siguen trabajando, y yo era una gran fan de Nervosa antes de ser la segunda vocalista o la tercera, porque en un inicio yo creo que había incluso otra persona antes que Fernanda, por lo que ya Perica me comentó. Yo he dejado un poco como pasar el tiempo, ¿sabes? Porque creo que también no es agradable para las personas que te digan, oye, me voy. Después de todo lo que la energía y el esfuerzo que todos hemos invertido, pues es un palo. Entonces entiendo que aunque Perica diga que no hay ningún problema, yo sé dentro de mí que no le agrada, ¿no? Porque al final pues es parar la actividad, volver a recomponer todo y eso es muy complicado. Entonces, bueno, no hemos vuelto a hablar así en lo personal. Tiempo antes de hacer el anuncio, sí que es verdad que estábamos hablando para ver un poco cómo lo hacíamos, pero desde entonces no hemos vuelto a hablar y yo creo que es un poco para dejar respirar toda la situación. Y sin embargo con Eleni sí que hablo mucho, hace un rato estaba hablando con ella, porque sí que he descubierto en Eleni que es una persona fundamental en mi vida y es una mujer a la que admiro y una gran amiga que en los momentos difíciles la he tenido ahí. Entonces pues con ella sí que tengo más contacto. Con Mía, por ejemplo, Mía es como más oscilante, ¿no? Ella pues es un espíritu libre y entonces pues a lo mejor una semana hablas diez veces y a la que viene no hablas ninguna. Pero bueno, es eso que el trato es cordial. En los últimos meses también hemos estado viendo que has estado involucrada en otros proyectos. Te vimos involucrada en Llegado a una tragedia, también el nuevo disco de Jolimoses. Entonces contanos un poco de esto y si es que también pensás seguir también involucrándote así en proyectos y cómo salieron estas cosas también, ¿no? Un poco lo que os decía al principio. A mí me encanta colaborar con otros músicos y otros artistas porque me ayuda mucho a salir como de mi zona de confort y aprendes muchísimo. O sea, si tú sigues haciendo siempre lo mismo, no avanzas. Al final te quedas estancado en un mismo estilo, en una misma temática y yo me aburro, al menos. Yo necesito como un poco de aire fresco. Entonces, desde el inicio, siempre que me ha surgido una oportunidad de colaborar con una banda pequeña, con una banda grande, me daba igual. He hecho un millón de cosas distintas y de estilos muy distintos y estoy muy agradecida y encantada por la oportunidad. Lo de legado de una tragedia, pues bueno, yo creo que la primera vez que colaboré fue en la cuarta entrega, si no me equivoco. Y la verdad es que ahí conocí a Joaquín Padilla, que es un poco el artista, el hombre detrás de la magia. Y es un tío excelente. O sea, aparte de ser una persona súper culta, creo que es doctor en historia, una cosa así. Entonces, imagínate la capacidad que él tiene para hilar el concepto sobre el que construye el disco, ¿no? Y luego, pues para mí es como levantarse a español. Es como esa línea. Le estaba comentando eso a Bruno hoy, de que es como un metalóper así con muchísimos invitados, muchísimos cantantes. Y de hecho nosotros hacemos un podcast y uno de nuestros compañeros lo eligió como de los mejores discos de ese mes porque la verdad que está muy bueno, muy complejo. Es un disco increíble. O sea, Joaquín tiene una capacidad para innovar porque él no era fan para nada, por ejemplo, del metal extremo. Y cuando nos conocimos me pedía referencias de cosas y ahora le encanta Begimoth, le encanta Septic Flesh. O sea, es como él aprende de todo también. Entonces es maravilloso porque ves la capacidad que tiene la gente de reconstruir, de adaptarse a cosas nuevas. Y eso es muy chulo. Entonces, bueno, pues ya ahí nos hemos quedado manchados para siempre. Hasta que él quiera contar conmigo, yo encantada. Y el proyecto yo creo que empezó aquí en España hace muchos años con otros músicos de la escena, pues gente de Mago de Oz, gente de Sauron, de Saratoga. Y yo creo que casi cualquier banda aquí del panorama nacional pues ha colaborado con él. O sea, que eso es muy guay también porque tienes una recopilación de influencias muy guay. Y lo de Holly Moses, pues eso ha sido otro puntazo porque para mí Sabina fue como la primera a la que yo escuché cantar en gutural y es una influencia para mí súper importante. Me da mucha pena que sea el último disco de la banda, ¿no? Que, bueno, pues eso, que se acabe ahí. Pero yo creo que es un homenaje muy bonito que nos han hecho a todos los seguidores y a compañeros de la escena que nos dejen formar parte de eso. Y es un honor enorme. Cuando me encontré a Gerd, que es el batería, en un festival el año pasado, y me comentó que estaban preparando un nuevo disco y que les gustaría contar con varios artistas como invitados y que si me gustaría, pues no lo dudes. A veces es como una de mis bandas de referencia. Quiero estar ahí. Y muy fácil. Me mandaron las pistas, elegimos el tema y ya está. Y yo creo que salió el mes pasado en abril y es la primera vez en su carrera que entran a las listas de ventas. Que eso también te hace reflexionar un poco, ¿no? Tienes que estar de actualidad o si no, pues no te comes una rosta. Y necesariamente la actualidad no siempre es música de calidad o trayectoria. Entonces, bueno, a mí eso me tiene un poco... Los que somos metaleros de toda la vida, como todos nosotros, sabemos que la música que llega alto en los chats no necesariamente es de calidad. Es la mejor. Bueno, así que estaremos atentos a futuras colaboraciones que sabemos que estás con ganas de seguir activa en todos lados. Así que estaremos atentos. Bueno, ya estamos finalizando. Yo quería que nos cuentes un poco lo que nos adelantabas al principio, ¿no? ¿Qué planes futuros tenés para el resto del año? O incluso el que viene. ¿Cuál es un poco...? Ahora tenés varias bandas, varios proyectos. ¿Cómo viene un poco tu agenda para lo que queda del año? Bueno, pues en primer lugar y como prioridad tenemos que con Bloodhunter terminar el próximo disco, que sería... Yo calculo que quizás para finales de año podríamos tener el primer single y el disco saldría en 2024. Y en paralelo pues tenemos que terminar de presentar este disco porque en realidad salió el año pasado y no hemos podido casi tocarlo en vivo y es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como intentar recuperar el tiempo perdido. En 2022 la verdad es que fue un año casi en blanco y pudimos tocar pues apenas, no lo sé, diez fechas o una cosa así. Entonces, bueno, pues acabar con eso y ponernos ya con lo siguiente. Tenemos ya algunas demos, pero lo malo que tiene esta banda es que necesita como mucho tiempo y mucho cariño y mucha atención. Entonces, todo es bastante... Con los años se ha vuelto como muy técnico y con la entrada de los nuevos miembros que son Guille a la guitarra y Adrián Perales a la batería, peor. Porque ellos son músicos profesionales, se dedican a ello y son profesores de su instrumento. Entonces, es complicado porque a veces traen ideas que dices ¿Dónde meto voz aquí? ¿Sabes? Es como un desafío. Pero eso me encanta porque también lo que te decía antes me permite como aprender mucho y obligarme a mejorar. Entonces, es un win-win. Y también lo que os comentaba antes estamos también intentando recuperar esas ofertas que teníamos ya de la época de la pandemia para ir a Latinoamérica y posiblemente para finales de este año pues podamos estar por allí. Estamos todavía viendo las posibilidades, qué países pero sí, eso saldrá. Y ya con el siguiente álbum pues esperamos ya poder hacer todo Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, lo que venga. Genial, esperamos tenerte por acá nuevamente entonces pronto y te agradecemos te agradecemos por la predisposición por la buena onda está bueno eso de que porque nosotros te contactamos directamente en realidad bueno, fue a través de un amigo en común que tenemos que se llama Diego que en realidad nos pidió que le mandaras un saludito así que si querés puedes mandarle un saludo Pues un beso, Diego gracias por ponernos en contacto. Porque no, te decía que muchas bandas a veces no tienen ese nivel de accesibilidad en donde vos directamente le escribís al artista sino que hay que pasar por un manager o un agente de prensa que contacte a la entrevista y en tu caso fue mucho más fácil en ese sentido o sea, así que te agradecemos eso también que estés acá y que te contactes directamente con los fans y con la prensa eso es algo muy destacable de tu parte. Bueno, es que estamos todos en el mismo pack yo creo sin vosotros no funcionas y nosotros tampoco entonces estamos todos juntos. Genial Muchísimas gracias como dice Ale muchísimas gracias por la disponibilidad A vosotros por estar y bueno, vamos a estar atentos hay mucha cosa se vienen muchas cosas así que vamos a estar atentos y muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros un placer y pues eso estamos en contacto Estamos en contacto cuando quieras Y bueno, nosotros nos vemos en la próxima nos veremos pronto y que la melodía oscura ya se apague ¡Gracias! 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 ¡Gracias!